El Karate Do es un arte marcial tradicional del Japón que combina la coordinación de fuerza, respiración, equilibrio y postura y en la organización Budo Deshi de Venezuela poseen trayectoria como academia que imparte esta disciplina. El Karate Do es una disciplina deportiva que además de desarrollar la parte física también desarrolla la parte cognitiva del niño, trae muchos beneficios en el ámbito de la parte física puesto que se dice que la parte muscular si se desarrolla el niño tiene mejores actitudes físicas y esto le ayuda a la coordinación. La formación es integral porque se desarrollan actividades físicas y psicomotoras que contribuyen al desempeño de los atletas en cualquier ámbito de sus vidas, por esto es considerado el Karate Do como una disciplina ideal para todas las edades. Les ayuda en el ámbito social puesto que ayudan a interactuar, a relacionarse entre ellos y de esta forma ayuda en el desarrollo de la personalidad del niño, aparte mejora la parte moral, pues acá inculcamos valores como son el respeto, la humildad, todo lo que tenga que ver con la formación íntegra de un individuo. La academia ubicada en el centro hispano del estado portuguesa funciona desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche y actualmente atiende el desarrollo de casi 40 menores de edad, entre ellos 5 campeones nacionales y regionales. Acá tenemos niños desde 3 años hasta los 17, pero no hay límite de edad, todo lo que necesitamos es un corazón y un espíritu dispuesto. Yasmín Faneite, Noticiero Promar. ¡Y uno, tres, 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 tres! ¡Suscríbete al canal!